Incidente en Gran Hermano. Arrojaron piedras a la casa desde el exterior. La casa de Gran Hermano vivió un incidente inesperado este domingo. Un hecho sorpresivo obligó a cortar la transmisión en vivo. Durante la tarde, Emmanuel dijo a sus compañeros que estaban tirando piedras en la casa de Gran Hermano. No se conoce la identidad ni el motivo de quienes arrojaron las piedras, pero generó gran revuelo en el programa. Las redes sociales especularon que el fandom de un eliminado podría estar detrás del suceso, expresando su enojo. Darío comentó el incidente, sugiriendo que debería haber cámaras afuera para capturar lo sucedido. La producción aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera más información en las próximas horas. En las redes comenzaron a pedir que se repudie el hecho, ya que puede venir por el fandom de un participante eliminado. La preocupación sigue en la casa, mientras esperan la gala de eliminación donde Martín, Nicolás o Bautista será eliminado.